¿Qué significa soñar con quemaduras? Los sueños con quemaduras suelen originarse en el inicio de una relación amorosa y apasionada. Por otra parte, soñar que se ha hecho una quemadura, significa que hay una situación emocional o un problema, que no puede seguir evitando. Debe resolverlo, para vivir tranquilo. Es como si su alma, se estuviera quemando, y requiere su inmediata atención. Soñar con quemaduras de persona conocida, ya sean familiares o amigos, es símbolo de que a esas personas, están pasando por una mala situación y necesitan un apoyo en su vida para poder solucionar sus problemas. Para que esto se solucione, la persona que sueña debe estar atenta en la vida real a los problemas de esa persona. Si soñamos que otra persona sufre la quemaduras, debemos saber que alguien de nuestro entorno, al que tenemos un gran aprecio, está actuando de mala manera, por eso debemos ser conscientes e intentar investigar quién es esa persona para poder orientarla correctamente. Si soñamos con quemaduras en nuestro cuerpo o con el dolor que producen presagio en disputas, o cóleras que pueden desencadenar la pérdida de bienes o de amistades. Si soñamos con que nos hacemos una quemadura, significa que estamos pasando por una situación sentimental mala e inestable, o que simplemente estamos evitando una situación problemática de la que no nos sentimos capaces de afrontar por nuestros propios miedos. Este tipo de sueños, son una señal de nuestro subconsciente, que nos pide ayuda externa para solucionar nuestros problemas. Si en nuestro sueño, vemos a una persona conocida, o querida con una quemadura, quiere decir que nos sentimos culpables. Estos sueños, suelen darse cuando nuestro subconsciente, detecta una situación de culpabilidad que ignoramos en nuestra vida diaria. Esta clase de señal, se manifiesta cuando actuamos en contra de una persona a la que queremos, y apreciamos, y hemos actuado mal con ella. Si sueña con quemaduras en la mano, significa pureza de espíritu, honestidad, y el apoyo incondicional de sus amigos. Pero si sueña con quemaduras en el pie, significa su habilidad por conseguir con esfuerzo todo lo que se propone. Gracias. 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 Gracias.